Cuando un hombre se apasiona Con una mujer casada A todos seré dispuesto Solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga yo quiero No vayas a estar dormida Deja la ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los rayos Ya se va el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Tú dale besos y abrazos Pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya me voy amor de mi alma Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día